Ah, por eso está tan inquieto. Es por la visión, ¿no? Yo quise estar en casa. Por las noches suele ir a ese club nocturno, el Shua de Fibre. ¿Conoce gente? ¿Gente? ¡Oh, de todo tipo! Cuando suba apague la luz. Cuando conoció a Luis, él no tenía ni un céntimo. Buenas noches.